No me avergüence el pasado a recordar todo lo que le he batallado Y no me hablen de mal pasada, yo sé bien Lo que es navegar dos, tres días sin comer No me la pego de bravo y ofrezco respeto Si soy respetado, gracias a Dios ahorita vivimos bien No me olvido de quién soy y dónde empecé Todo se fue acomodando y aunque sea del alto Ricardo mi hermano sigue doliendo como si fuera ayer Cuando te di un abrazo por última vez De ahí mi mayor fortaleza fue mirar los ojos de aquella princesa Doy la vida sin pensarlo y se ve bien Y con mi madre agradecido yo estaré Aquel muchacho limpia vidrios que fue ayer Jefe de placer matamoros hoy en día es Diez y ocho años en la quema Fueron varias guerras que les di pelea Me rife cuantas veces los enfrenté Que tengo huevos los contrarios saben bien Y en la espilada del equipo me fue haciendo fuerte De buenos amigos al señor de las tormentas siempre fiel Siempre estuvo cuando yo lo necesité Traigo un equipo entrenado para los putazos Buenos mis muchachos El grupo escorpión activo siempre al cien Con los cincuenta listos en las duras cien Y soy diecinueve en el radio del cartel del golfo Siempre respetados con un cuerno en la plaza yo les limpie Y la bandera de la playa sigue al cien Y aquel muchacho limpia vidrios que fue ayer Jefe de placer matamoros hoy en día es